Muy buenos días queridos jugadores, hoy es viernes 20 de enero de 2017, son las 10 en punto de la mañana. Primer número seleccionado para la Juega Millonaria de Pega 3, muchísima suerte. 66, segundo número ganador. Muchísima suerte a todos nuestros jugadores. 96, tercer número seleccionado, atentos. 04, repito los tres números ganadores. 66, 96 y 04. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conocemos el primer número seleccionado, primer dígito, 9, segundo dígito, atentos. 8, primer número premiado, 98, segundo número ganador, primer dígito, 6, segundo dígito, 3, segundo número premiado, 63, repito, 98 y 63. Y llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad. Conocemos el número ganador, muchísima suerte. Primer dígito, 3, segundo dígito, 4, número ganador de la diaria, 34 con su símbolo de sueños, música. En el cuadro, el cuerpo está representado por la cabeza, otros números que le relacionan, 84 y 12. Rápidamente conocemos el número ganador para la jugada diaria más uno, muchísima suerte. Y este es el 6, repito, número ganador de la diaria, 34, música. Y para la jugada diaria más uno, 34 más seis, muchas felicidades. Amigo, les informo que nuestro super premio con la jugada doble está en 5 millones de lempiras. Loto, te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.